En principio vamos a hacer la misma modalidad, si te parece. Le pregunto uno sobre el mercado y te paso, Silvio, si te parece correcto. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Buen día, Julito. Buen día, Silvio. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, ya te voy a pasar con Silvio. Solo preguntarte, en principio, que estuviste recorriendo, ¿cómo viste el mercado hoy? Mirá, el mercado hoy lo vi con la necesidad justa. Lo vi que la vaca ha aflojado un poco, será por los rumores que tenemos del tema de exportación, que ya todos sabemos. El consumo interno lo veo como muy selectivo. Hay valores, creo que a la semana pasada, un poquito más acomodados, o sea, como que descomprimió un poquito la plaza. Entiendo que tampoco tenemos la mejor calidad como para destacar los productos. No he visto un ovillito o un ternero, lo que era antes, 300, 310 kilos. Todavía no vi la venta, no sé si hay en el mercado. Estuve recorriendo, pero no lo vi. Es donde pueden llegar a estar los precios máximos. Leo, te está... Silvio, ya te está escuchando Leo. Leo, te escucha, Silvio. ¿Qué haces, Silvio? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Leo? Bueno, un gusto verte. Bueno, te paso un par de datos. Tenés 205 pesos por novillito livianos, medianos, y tenés 195 por novillito pesado, de 430 a 425, esos de Irvan Jack, que suelen hacer punta en el negocio. Esto es lo que está pasando con el techo comercial. Ahora, me gustaría meterme con las resoluciones. Los registros operativos de exportación que empiezan a regir y que empiezan a ser monitoreados por la Dirección del Control Comercial Agropecuario, y las declaraciones juradas de venta de carne al exterior. El ROE talla básicamente para los usuarios, para los abastecedores que habían armado sus empresitas de exportación y que son usuarios de industrias frigoríficas. No son pasibles las plantas frigoríficas en sí, como dejó en claro la resolución publicada ayer. ¿Qué reflexión tenés, teniendo en cuenta que sos presidente de CAMIA, y que aglutinás en esa presidencia a estas empresas, usuarios, abastecedores, que se convirtieron en exportadores en los últimos tiempos, gracias a la demanda china, Leo? Bueno, es medio extenso. Como sabrás vos, nosotros somos representantes del consumo. En estos últimos tiempos hay muchos matarifes que han empezado a volcarse alguna parte de su comercialización sobre la industria de exportación. A ver, yo entiendo que esta resolución está pactada con algunos actores de la cadena. Creo que esto lo está manejando muy fuerte el consorcio, donde ve que le estamos perjudicando en algún punto, por lo que entiendo, parte de su comercialización. No nos estamos metiendo en un negocio donde creo que a ellos les está molestando, por lo que entiendo. Pero nosotros lo único que hacemos es fainar con nuestras matrículas en frigoríficos habilitados, donde pagamos un bet de faena, y vendemos nuestro producto, sea consumo interno o alguna industria de exportación. ¿Vos decís que la resolución fue hecha a medida del consorcio ABC? Y por lo que entiendo y por lo que veo de la resolución, porque no entiendo de que quieran meterle más controles a algo que ya tiene un control, creo que exasivo. O sea, entiendo de que nosotros al pagar un bet de faena, tener todos los controles de los organismos, no entiendo por dónde está la evasión, si se puede controlar y se puede fiscalizar. ¿Será que el tema es falta de fiscalización? Más que meter otra traba más o un parche más. A ver, ¿sabés lo que me hace acordar a esto? Sacando la exportación a lo que nos pasó a nosotros con el consumo, con el famoso remito electrónico. Que allá por el año 2017, 2018, lo impulsaron desde el Ministerio de Agricultura, en ese momento estaba Rodrigo Troncoso. Es algo que no cumple efecto. Si vos no facturás, ¿cómo vas a mandar un remito electrónico? Ahora pasa lo mismo. Si yo faeno y tengo todos los controles para que me verifiquen, ¿por qué me van a hacer que tenga que hacer un descargo sobre una venta a un cliente con proyección a un año? Cuando estamos viendo en la Argentina, yo no puedo decir lo que le voy a vender a ese cliente en el año. Me parece que hay medidas que no condicen con la realidad de la actividad. Este requisito que obliga al abastecedor que se ha transformado en exportador últimamente a proyectar un año de trabajo, de anticipación, consignando volúmenes, destino, cliente en el destino, tipo de mercadería que va a vender, precios. ¿Los deja fuera de la cancha? ¿Qué dicen los asociados Acamia que están trabajando hoy con la exportación todavía? Mirá, recién es muy reciente la medida. Es más, hoy en el boletín oficial es medio como que se regularizó eso. Todavía no lo vi, me lo llegó hace ratito, como les había llegado a ustedes. No lo analicé. La verdad todavía no tuvimos ninguna charla en el comité. Pero no, yo creo que nosotros vamos a seguir operando de la misma manera porque no estamos, en ningún punto estamos saliendo de una fiscalización o de algo que estemos haciendo mal. Nosotros faenamos y tenemos el derecho de vender la mercadería a quien querramos. A ver, la mercadería que vendamos con todos los controles que tiene que llevar, toda la fiscalización que tiene que llevar. Acá hay un problema muy grande, Silvio, que es la fiscalización. No pasa con esto la exportación. ¿Cuánto hace que vengo hablando yo del último eslabón de la carnicería? Seguimos con 80% de informalidad. Nadie salió a decir nada. Uno de los temas que más preocupan al Ejecutivo Nacional es el proceso inflacionario que viene sufriendo la Argentina. 4.8, lo sabemos todos, lo que sufrimos en el mes de marzo. Pero alimento es un poco más y la carne arriba de 5 puntos. ¿Por qué se va la carne más allá de lo que muestra la inflación en la Argentina, Leo? ¿Cuál es tu lectura teniendo en cuenta que vos tenés una gimnasia diaria de oferta y demanda y de estar en contacto con los carniceros puntualmente? No, eso yo creo que pasa en base de lo que decís vos, la inflación que hay, el aumento de todos los productos, subproductos. A ver, sabemos todo lo que ha aumentado la nafta en estos últimos tiempos, todos los pequeños aumentos que hemos tenido con las paritarias. A ver, la inflación la tenemos todos, la tenemos en el comercio y la tiene la ciudadanía también. Entonces es lógico que llegue en algún momento al producto. Ahora vos me decís por qué la carne supera los puntos de inflación generales. Son momentos donde busca equilibrio su producto porque por mucho tiempo de mala presibilidad para el negocio, imaginate que los productores filoteros que es donde nosotros sacamos la hacienda gorda para el consumo interno, hace 8 meses que vienen perdiendo plata. Entonces no hay manera de que un sistema productivo o engorde se pueda mantener cuando uno como comerciante lo que quiere es rentabilidad de su negocio. En el peor de los casos, empatarle, pero no perderle. Lo que perdés es capital de trabajo, no perdés rentabilidad. La consecuencia de ello es que hoy ustedes estén viendo poco volumen de hacienda de consumo especial a que están acostumbrados a llevar para su negocio. Sí, 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 hoy está faltando el gordo. Creo que en algún momento esto capaz se pueda acrecentar un poquito, de acá a un mes. Vamos a tener una salida, calculo que mes y medio, dos meses, pero ahora estamos en un bachecito donde capaz falte un poquito de hacienda terminada. Lo que se está viendo muchos en los corrales es la otra compra alternativa de la hacienda que es algo racionado de campo. Eso ha aparecido mucho cuando años anteriores no tenía esta venta acá en el mercado, no se veía tanto. Y otro punto es el troceo de la carne que lo lleva hasta 32 kilos, que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del año que viene. Nada, queda muy poquito tiempo. Inclusive si pasan los 25 kilos, los trozos de la media res, exige justamente implemento mecánico para hacer ese proceso de traslado al camión y bajada a carnicería. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto que ya está escrito, Leo? Bueno, como dijiste vos, nada. La realidad que esto lo venimos viendo desde el año pasado, la pandemia los tiró un poco. Entendemos de que la necesidad de que una persona, que en la mayoría de los casos son empleados nuestros, hombre en una media red, lleve una media red en sus hombros, es totalmente demencial, lo entiendo. Pero creo, como venimos hablando desde el primer momento, acá se necesita sentar el Estado o la parte de agricultura que maneje esto para hacer una cuantificación en cuanto a costos de inversión para las empresas. Hoy las empresas de consumo, hablamos de la fábrica, de los frigoríficos, no están preparados para hacer ese troceo. Y la medida, por lo que entiendo, está sacada de un escritorio sin entender la actividad, porque no es lo mismo hacer tres cortes sobre una media red de 100 kilos que tres cortes sobre una media red de 120, 130 kilos. Los porcentajes son totalmente desvariables. Gracias como siempre, Leo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno. No, abrazos a ustedes y muchas gracias por entrevistarme. Leo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, charlando con nosotros sobre todo lo nuevo que tenemos sobre la mesa.